bienvenidos americanistas a otro vídeo más quieres saber la diferencia entre un jersey original y un jersey clon del club américa pues entonces quédate en este vídeo muchos de los jerseys que hoy nos venden en mercado libre o en algunas páginas de internet suelen ser clones hay que tener mucho cuidado y es por eso que decidí crear este vídeo para que veas la diferencia entre una y otra porque a simple vista se ven exactamente iguales pero tienen sus diferencias notables las cuales nos van a ayudar a elegir el verdadero jersey original qué te parece si empezamos hablando desde las etiquetas las etiquetas aquí se muestran en este modelo del club américa ustedes dirán cuál es la diferencia entre una y otra y otra pues esto nos va a llevar a elegir y saber seleccionar el jersey original las playeras en este caso tailandesas doble a versión aficionado se caracterizan mucho por tener este tipo de etiqueta con el logo del club américa aquí lo vemos en cuanto a las etiquetas el tamaño el color y la textura son muy similares pero empezamos teniendo problemas con los códigos de barras y códigos de la playera también al fondo nos estamos dando cuenta de lo que viene siendo una de las etiquetas más clonadas en el mundo de los jerseys ahora te voy a enseñar completamente original se caracteriza primero que nada por esta etiqueta larga que viene directamente desde el cuello el color es negro y también esta folia la segunda etiqueta también aquí aparece fabricada en méxico recordemos que los jerseys de la américa son fabricados en méxico en su versión aficionado pero en su versión de jugador si son fabricados en tailandia pero en otra fábrica en las etiquetas encontramos el punto principal de las playeras originales uno de los puntos a seguir completamente es la etiqueta interna la etiqueta interna tiene el mismo número como en la etiqueta externa como podemos apreciar aquí aparece el mismo número tanto arriba como abajo como aquí esto es muy importante ya que sólo las playeras originales tienen esto tiene que coincidir este número con este número y este número con este número la diferencia en las etiquetas internas es muy visible en el lado izquierdo tenemos en la etiqueta clon más pequeña con más información no distribuida como debería de ser en el lado derecho tenemos el lecho en méxico fabricado en méxico también con la talla específicamente aparece la talla de la playera los números los números internos de la playera que aparecen aquí cosa que en la otra no viene y evidentemente la calidad de la etiqueta un poco más gruesa al igual que la tela de las playeras la tela de las playeras en el caso de la original es un poco más gruesa que la playera clon los colores también varían este es el modelo original y este es el modelo clon si seguimos avanzando en la parte de la espalda también hay unos detalles considerables el color que aparece aquí en el modelo original es más claro que el modelo clon ahí se alcanza a ver un poco más amarillo y en realidad tendría que ser crema el detalle también en cuanto al cuello es un poco más ajustado y en la original es un poco más amplio la calidad del estampado en cuanto a la publicidad es sumamente impresionante prácticamente los mismos colores los mismos tonos pero la playera si tiene un color más azul fuerte a un tono original que es el azul marido es aquí donde podemos ver un poco a detalle el color de ambas playeras en resumen si ustedes llegan a ver en internet una playera de la américa con un costo menor a mil 499 pesos y tiene una etiqueta con el logo del club américa es una completa imitación verifiquen verifiquen las etiquetas verifiquen la calidad de la tela verifiquen las etiquetas internas con la externa es muy importante que tengan ese conocimiento este tipo de playeras clon tiene un costo aproximado de 549 pesos o incluso menor a esa cantidad así que no es un modelo original es un modelo clon bastante bien hecho pero si hay mucho mucho en el que nos podemos dar cuenta sobre una original no olvides compartir el vídeo para que mucha gente se entere de cuál es la diferencia entre un modelo y otro si tienen alguna duda sobre dónde comprar sus playeras sobre saber si su playera es original o no con mucho gusto déjenlo en los comentarios en la parte de abajo y le damos respuesta suscríbanse al canal para que estén enterados de todo el entorno del club américa y para más vídeos sobre el máximo ganador del fútbol mexicano suscríbanse al canal para que estén enterados de todo el club américa suscríbanse al canal para que estén enterados de todo el club américa